de la Asamblea Legislativa. ¿Quién es Doña Olga? ¿Qué parte de Alajuela vive? ¿Cuál es su profesión? Un poquito más sobre usted. Bueno, soy nativa de Río Segundo de Alajuela, del Cantón Central, y actualmente vivo en Desamparados de Alajuela. Sin embargo, conozco muy bien toda mi provincia, conozco tanto la parte urbana como la parte rural, y amo mi Alajuela. Tal vez nos cuenta Doña Olga, ¿cuál es su profesión? Bueno, soy licenciada en Administración de Empresas, también cursé una maestría en Gerencia de Proyectos de Desarrollo, y tengo un diplomado superior en Desarrollo Local. ¿Cómo llega a ser usted diputada por el Partido Nueva República? ¿Cuál es el proceso que la lleva a ser diputada electa? Bueno, me motivan los líderes de la provincia de Nueva República. Ellos me impulsan a que yo postule mi candidatura, que postule, digamos, mi currículo, para posteriormente realizar todo un proceso que hace el partido de elección, tanto de revisiones desde el punto de vista legal, como revisiones desde el punto de vista técnico, que posteriormente culmina en una asamblea general del Partido Nueva República, en la cual soy electa como candidata por la provincia de Alajuela para el periodo 2022-2026. Doña Olga, ¿qué proyectos o temas van a ser la punta de lanza suya para este cuatrienio que empieza ahora el primero de mayo? Bueno, siempre en mi trayectoria de vida y de trabajo, he estado con las comunidades a nivel de todo el país. He tenido la oportunidad de poder recorrer Costa Rica, de poder ver esa Costa Rica rural, de ver esa Costa Rica urbana, siempre apoyando procesos de encadenamientos productivos, procesos de desarrollo socioempresarial, sobre todo con sectores productivos. Esa es una de mis etapas, ¿verdad?, de trabajo. Amo las comunidades y amo trabajar con la gente. He participado también con la gente en procesos de desarrollo local a través de diferentes territorios. Esa ha sido mi participación a nivel del país y a nivel de las comunidades. Y basado en mi experiencia, que también me lleva a las aulas universitarias, y he estado trabajando con jóvenes en comunidades, apoyando el desarrollo de emprendimientos. Como legisladora del periodo 2022-2026, estaré apoyando aquellos proyectos relacionados también con el emprendedurismo, con la reactivación económica, con la generación de empleo que tenemos ya planteados desde la fracción de Nueva República. Doña Olga, tienen ustedes ya definidos dentro de la fracción que va a encabezar este primer año, don Fabricio Alvarado, ¿cuáles van a ser las comisiones a las que les van a dar seguimiento? Bueno, le estaríamos dando seguimiento a varias comisiones, ¿verdad?, dentro de las comisiones que, por mi experiencia y por mi conocimiento, yo estaría más relacionada o que me gustaría, ¿verdad?, también estar. Está la comisión de sociales, la comisión también de económicos, ¿verdad?, es una de las comisiones que más me interesaría poder estar. La comisión de turismo, creo que el turismo es vital para el desarrollo de la nación y, por lo tanto, es una comisión que me llama bastante la atención y en la cual puedo contribuir tanto por mi conocimiento, tanto técnico, como por el conocimiento que he tenido con las diferentes comunidades. Doña Olga, en cuanto al tema de comisiones, nos gustaría conocer su criterio acerca de las comisiones regionales. Si usted considera que la Comisión Regional de Alajuela se debería mantener, debería continuar funcionando. Claro, la Comisión de Alajuela tiene un rol muy importante, sobre todo para todo el desarrollo de la provincia, que también es uno de mis retos, de mis metas, poder contribuir, sobre todo en el mejoramiento de la situación socioeconómica de cantones deprimidos como Upala, Huatuzo y Los Chiles, que históricamente aparecen en los mapas con un color rojo. Yo quiero ver esos cantones con empleo, yo quiero ver esos cantones donde los jóvenes tengan conectividad y yo quiero ver ese cantón con un mayor desarrollo y un mayor empleo. Sobre ese tema cantonal y provincial, tienen definido ustedes dentro de esta nueva fracción de Nueva República ¿a cuáles cantones o provincias les van a dar cada uno seguimiento? ¿Cuáles serían las zonas del país a las que usted le daría mayor importancia? Bueno, nosotros en el momento que somos electos, no solamente somos diputados de la provincia, sino pasamos a ser también ya diputados de la nación y nos interesan todos aquellos temas relacionados con la generación de empleo y con la reactivación económica, como el tema también de educación y otros temas como el adulto mayor. Entonces, estaremos dando seguimiento a todo el país, para nosotros todo el país es importante, con un especial énfasis también en algunos cantones que tienen bajo índice de desarrollo, como los que le comentaba, para el Aguatú, solo chiles, las zonas costeras, que hoy es necesario generar estrategias y acciones muy dirigidas hacia el desarrollo de esas zonas. Queremos agradecerle a la diputada electa por la provincia de Alajuela, del Partido Nueva República, doña Olga Morera Arrieta. Doña Olga, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continúe con más aquí en la TV Legislativa. Gracias.